Señores, yo me levanté temprano y veo, digo, oh, y esta fila, me pusieron una parada del metro. Pero miren, el metro de Santo Domingo llegó hasta la puerta de mi casa, aquí en la parada Gregorio Urbano Gilberto, aquí en Santo Domingo Norte. Miren qué chulada, miren qué chulada. Mami, ¿eso para qué es? Un kilómetro de fila, una cosa insólita, hoy se rompió el récord en el metro. Un kilómetro de fila. What the fuck, en el aeropuerto cuando llego. Un kilómetro de fila, lo dije que es uqueano, ¿eh? ¡No! Chamare. Amigo, no puede ser. Miren ahí, parada del metro Gregorio Urbano Gilberto, Santo Domingo Norte. Desde la boca de jarro del metro hasta la puerta de tu casa. Ni el banco de la nación, mano. A la mierda, ni la reniec. Ni para ir a la jala, ni para ir a retirar el bono, ¿eh? El Yanapai. ¡Gracias!